Bueno, bueno, bueno. ¡Qué fuerte, tía! ¡Qué fuerte como ha acabado esto! Sí... no. Efectivamente, estarás pensando, pero maestro, ¿qué cojones te hacen subiendo los Bridgerton teniendo tantas series por ver? Pues mira, amigo mío, la pregunta tiene una fácil respuesta. Pues mira, porque todos tenemos una marbuja adentro, decidí darle una oportunidad a la serie, ya que solo tenía una temporada. Y aprovechando eso, pensé, pues mira, ¿qué cojones? Me veo ahora los ocho capítulos, que hay poquitos, y estoy reído para la segunda temporada que se estrena hoy, 25 de marzo. Ya que estoy, tras haber visto la segunda temporada, listo para manujear con todo aquel suscriptor o suscriptora o usuario random de internet sobre una de las series que claramente podemos catalogar como un placer culposo. Porque vamos a ver, buena los Bridgerton, lo que se dice buena, como que no lo es, ¿vale? Pero no podemos negar que yo he caído en sus redes porque es una serie muy sencilla de digerir, con situaciones que rozan el drama absurdo gratuito, pero que no me puedo negar a mí mismo que, joder, esta mierda me mola y me ha entretenido. Yo siempre digo que si entras en el tono de la serie, pues oye, perfecto. Y si no, pues no, tampoco es tan difícil. Seguramente voy a perder credibilidad con este vídeo, pero es que me da absolutamente lo mismo, oye, sinceridad a tope. Que este canal tiene más variedad que un supermercado. Así que agárrate, baby, que vienen curvas porque vamos a hablar de la segunda temporada de los Bridgerton con spoilers. Let's go. Madre mía, no sé si estoy preparado para esto, ¿eh? Vamos a ver, esta segunda temporada trae novedades consigo. Una de ellas es que no está el Duque. ¿Por qué, Duque? ¿Por qué? Parece ser que Jean Page comentó en una entrevista que para él el proyecto de los Bridgerton solamente iba a durar 8 episodios. Lo que básicamente tiene la primera temporada. Y sinceramente, yo fui a leer estas noticias y me vine abajo, coño. Porque es que la primera temporada de los Bridgerton vale la pena por ese romance drama sexual entre el Duque y Daphne. Vamos, no me jodas. Yo quería ver la serie por esta trama, la del Duque, con su drama del pasado, con ese padre que era un hijo puta y le provocó un montón de heridas y esa actitud tan cerrada de casarse y de no tener hijos. Más toda esa trama con Daphne, que era engañando primero a todo el mundo con su falsa relación y su falso interés matrimonial. Mientras todos sabíamos que aquí había tomate y del bueno. Tienes cuando se acuestan, cuando el Duque le enseña a Daphne a tocarse a ella misma y descubrir su febrilidad. Y por el amor de Dios, eso era lo mejorcito. A mí el resto de tramas me daban igual. Lo que sí que no me da igual son las pedazos de ofertas que tiene Neva este mes de marzo, donde vas a encontrar juegazos como el Elden Ring, al que yo me estoy viciando que no paro, por 43 eurazos. O el Gotowar para PC, que ha salido hace poquito, por menos de 30. El link a su web y a su aplicación te los dejo en la descripción para que le eches un ojito. Aparte también tienes compra-venta física de juegos, consolas, PC y periféricos en lo que es el territorio español. Lo digital está tanto en España como en Latinoamérica. Ahí podrás encontrar tarjetas prepago de Netflix, Spotify, Playstation y Xbox. Vamos, échale un ojito a Neva porque está genial. Y en teoría muchos lectores y lectoras me habéis dicho en directos y en algunos comentarios que la serie adapta cada uno de los libros que está centrado en cada uno de los hermanos Bridgerton. Es decir, primera temporada, un hermano. Segunda temporada, otro hermano. Tercera temporada, seguramente otro. En teoría el duque ya ha tenido su momento y se supone que en los libros me habíais dicho que salía poquito. Pero joder, después del final de la primera temporada a mí me habría molado mucho ver al duque tener que lidiar con los tejemanejes de ser padre. Porque vamos, el tío era nuevo en eso. ¿Cómo comienzo yo la segunda temporada de los Bridgerton? ¿Realmente Anthony, que es el nuevo protagonista, va a tener el mismo carisma que el duque? Sobre todo después de haber sido un hermano tan sobreprotector y tan odioso en la primera temporada. Bueno, la respuesta es que sí, pero a medias. La temporada ha tenido cositas que a mí me han gustado más que en la primera. Como por ejemplo el manejo de Lady Whistledown. Ahora que sabemos quién es, es Penélope. Pero otras que no tanto como lo referente al amor y que los capítulos tendrían que ser más cortos. O sea, una hora de duración me parece excesivo para una serie que es muy, muy ligerita y sencilla. Yo entiendo que el actor del duque no quiera salir más, ¿vale? Es totalmente respetable. Pero joder, si no sale el duque, que no salga Dafne. Porque es que que aparezca Dafne en ciertos episodios a mí me choca bastante. Sobre todo porque trae a su hijo con ella. Si no sale el duque, por lo menos explícame qué es lo que está haciendo. Si está de viaje, si está enfermo, qué es lo que le ha pasado. Porque no me parece normal que Dafne venga de visita con el niño y que no diga absolutamente nada de su marido. Y viene varias veces, ¿eh? Vamos, no me jodas que Anthony se casa con Edwina, invitan a Dafne y no invitan al duque. Vamos, yo no me creo en ningún momento que Dafne esté en esa boda completamente sola y sin decir dónde está este hombre. Yo sinceramente prefiero que se inventen que los dos han muerto en algún accidente. O que están de viaje en un sitio tan lejos que no les da tiempo poder asistir a la boda. Es que esta aparición de Dafne sin el duque, sin decirnos nada, ¿por qué crees que te diga? A mí no me ha gustado. No sé, para mí esto no lo han manejado como yo creía. Las nuevas incorporaciones de esta temporada, a ver, a mí me han gustado, ¿eh? Kate Sharma es una Anthony versión femenina. Es ultra protectora con su hermana Edwina. Y estaba clarísimo que iban a saltar chispas, pero chispas, chispas, con Anthony. Ya que, vamos a ver, Anthony y Edwina no pegan ni con cola, no me jodas. Son el agua y el aceite, hombre. Una cosa que no podemos negar es que Anthony no puede llenar ese vacío que ha dejado el duque y que la relación que tiene con Kate no era como la que había con Dafne. Es que ni de coña. Lo digo porque hemos tardado seis capítulos. ¡Seis capítulos, tío! En que se den un maldito beso. No me jodas que en la primera temporada, en el primer episodio, ya saltaban chispas entre Dafne y Simón y en el cuarto ya ni te cuento que se estaban metiendo ahí mano bien fuertemente. Aún así, mira, la exploración de Anthony y su pasado a mí me han gustado, ¿vale? O sea, cuando me metes flashbacks y me metes cositas que me permitan conocer al personaje, siempre es bien. Es un poquito como lo del duque y sus traumas, ¿no? Es algo que funciona. Como el padre de Anthony murió mientras él era muy joven por la picadura de una abeja, no te lo pierdas, Anthony tuvo que convertirse en el nuevo señor de la casa de los Bridgerton. El nuevo Lord con responsabilidades y una toma de decisiones muy críticas en un momento en el que no lo estaban pasando demasiado bien. Vamos, que el pobre chaval no estaba preparado, no me jodas. Y menos tras un suceso así que se ha muerto tu padre. Luego su madre, encima, estaba de parto y evidentemente de luto y después pilló una depresión tras lo de su padre, ya que acordaos que los padres de Anthony y Daphne pues se querían mucho muchito y son como el ideal de la época de que encontrar el amor verdadero pues es posible. Ahí Anthony sufre una herida emocional que da sentido a cómo él ve el amor y las relaciones. Cosa que no te niego, me ha gustado, porque el tío no se quiere casar por amor ya que él no quiere convertirse en la razón de que alguien llore o sienta el dolor de su pérdida ya que él fue testigo de cómo su madre sufrió tantísimo por la muerte de su padre. Ya te digo, todos esos flashbacks y toda esa exploración del personaje me ha gustado. Además que ayuda a entender mucho al personaje que, insisto, no me acaba de llegar tanto como el duque, pero me ha gustado. Básicamente porque es que el duque, a ver, tenía, no sé, un magnetismo, un porte, un puto amismo inherente que como las moscas a la mierda pues nos atraía hacia él. Anthony, al ser siempre un borde desde la primera temporada, a mí me ha costado un poquito empatizar con él, ¿vale? Incluso en esta temporada donde, siendo el protagonista y hemos explorado más su pasado, no sé, me ha costado un poquito. Me ha gustado más, eso sí, pero me ha costado. Aquí le hemos visto sufrir, le hemos visto amar, hemos visto más capas del personaje y cuando ha terminado esta temporada, las cosas como son. A mí me ha caído mucho mejor. El tira y afloja que tiene con Kate durante toda esta temporada iba a acabar como todos esperábamos, ¿vale? O sea, esta serie es predecible, no lo siguiente. Me hacía gracia los detallitos como, por ejemplo, los del croquet, que no críqueto, ojo, no te confundas, cuando Anthony y Kate tienen que golpear esas dos pelotas que son del mismo color que ellos, ¿eh? ¿Qué juguetón eres en Netflix? Anda, que no. Ahora sí, creo que en esta temporada ha faltado un poquito de lógica, ¿vale? O sea, tampoco es una serie que tenga mucha, pero a ver, lo referente al amor y todo eso, no sé, la primera temporada tenía sentido lo que es el engaño del duque y Dafne a todo el mundo. Y aquí he visto que todo era como una impulsividad constante con el tema del amor, tipo... No sé, Anthony, hijo mío, está claro que sientes algo por Kate. ¿Por qué coño le pides a Edwina que se case contigo así, tan de golpe, antes de que se vaya? O sea, ¿qué te pasa, Anthony? Lo digo porque, ¿para qué organizas una boda implicando a la reina de Inglaterra y montando toda esa parafarnalia si no amas de verdad a esta chica? Anthony, piensa un poquito, que es que todo el mundo te lo está diciendo, Dafne, tu madre, o sea, que las cosas te las dejan bien claras, hijo, es muy tozudo. La temporada nos ha dejado claro que Kate al final es como una Anthony versión femenina, que quiere cuidar de su hermana tras morir su padre y que se tuvo que encargar de muchas cosas. Ella es el fruto de otro matrimonio por parte de su padre y la familia por parte de la madrastra, llamada Shelley, lo repudió ya que su padre era un don nadie sin títulos que se casó con su madre. Tuvieron que huir de Londres y sobrevivir como pudieron. El pacto era que si Edwina se casaba con un noble inglés podrían volver a estar dentro de la herencia. Como hemos visto en esa escena tan tensa, Anthony los envía a paseo porque las faltas de respeto hacia Kate, Edwin y su madre joder, son lamentables, o sea, mira, lárgate con tu puta herencia. Yo aquí no te quiero ver, desgraciado. O me amas como soy, o tu dinero no lo quiero, ¿vale? A mí Kate, mira, me ha gustado. No sé si tanto como Dafne, ¿vale? Porque son muy diferentes, pero me ha convencido. Como que Kate es mucho más dura que Dafne, ya que esta era una dulce flor porque al final de la primera temporada pues ha espabilado como tenía que espabilar. La diferencia es que Kate ya de base es una mujer muy fuerte que tiene que cumplir con lo que dicta el honor de la familia. No te niego que la exploración de Dafne y sus encuentros con el duque a mí me molaban más. Pero lo de Kate con Anthony también me ha gustado. Ese piqui-piqui discuto contigo constantemente, a ver, ha molado, pero en ciertos puntos me ha cansado porque yo pensaba, a ver, por favor, ¿nos damos un beso ya o qué? De cara al final de la temporada cuando la chica se va a cabalgar ahí en medio de una tormenta, y yo digo, ¿pero qué estás haciendo, hija mía? ¿Que te vas a constipar? ¿Que no ves que hace un frío de cojones? Y luego coge y se cae, o sea, pero vamos a ver, ¿qué es esto de que se caiga y entre un coma que dura cinco minutos? Podrías haberlo alargado más, ¿no? O sea, bueno, da igual, sin drama no hay paraíso en esta serie. Yo cuando avanzaba la trama pensaba, mira niña, madre mía el follón que se está montando porque por un lado tienes que a Kate le atrae a Anthony y a Anthony le atrae Kate, pero Anthony se va a casar con su hermana. Pero es que su hermana no lo sabe y la hermana de Kate, Edwina y ella, pues, o sea, son muy, muy hermanas. Cuando la chica se entera en la boda de que estos dos se atraen como polías a la luz, joder, menú pifostio se monta, ¿eh? Efectivamente, cuando Edwina ve esas miraditas tan descaradas de Anthony y de Kate, que tampoco se esconden, ya te digo, tenemos un momento woman power en el que la chica queda muy resentida, cosa que me parece normal, y decide tomar sus propias decisiones. El personaje aún así no me ha acabado de convencer, ¿sabes? Como que Edwina todos sabíamos lo que iba a pasar, ya que era la tercera en discordia de este trío amoroso. Lo que puedo destacar de ella es que hace que se gane el favor de la reina por cómo ésta trata al rey que está un poquito demente, ¿no? De una forma muy dulce, muy empática, como que se gana la empatía y la simpatía de la reina. A un nivel en el que la reina al final le quiere presentar a su sobrino, ¿eh? Y esto es un touchdown en toda regla, niña, porque así se solucionan los problemas de dinero y su estatus social. ¡Toma ya! Lo de Penélope como Lady Whistletown yo pensaba que no iba a dar mucho juego y creo que lo han llevado bastante bien. Lidia con las investigaciones de la reina y Eloís buscándose la vida con una nueva imprenta que reparta sus panfletos o aliándose con Madame de la Croix porque como Madame de la Croix pues está ahí vistiendo la peña se cosca de todos los chismes, ¿sabes? Menudos ninguneos de la alta sociedad ante los Sharma y los Bridgerton, ¿eh? Vamos, con todo el tema de la boda y encima con Lady Whistletown ahí tocando los huevos, madre mía, o sea, no veas la gente de clase alta a cómo te tratan cuando les interesa, ¿eh? ¡Qué afectuosos! Esto es importante porque te deja claro que Penélope no es consciente del poder que tiene ya que se lo toma, creo yo, como una especie de juego en general, ¿no? Como una forma de demostrarle al mundo que ella, siendo la menos agraciada de los Bridgerton, pues puede aportar más de lo que cualquiera puede hacer. Su crisis con Eloís se ve a venir desde hace 300 capítulos y le ha restado bastantes puntos a Penélope porque es que sacrifica a su mejor amiga para protegerse a sí misma, o sea, no te engañes, ¿eh? Le dice a todo el mundo que Eloís se codea con un revolucionario extremista que no es otro que este chico, Theo Sharp, un nuevo personaje de la temporada que trabaja en la imprenta que contrata Penélope. Además, es un revolucionario de verdad, pero por lo menos es para bien, ¿eh? No para mal. Entre Eloís y Sharp a mí me ha faltado más ese de... ¿Sabes? El que tienen Daphne o Kate con el tema del Duque o de Anthony, ¿sabes? O sea, me habría gustado ver a Eloís ahí teniendo más sensaciones con este chico. Pero bueno, ya veremos cómo acaba el tema de Penélope y Eloís, a ver si se reconcilian. ¿Vosotros creéis que va a escribir algo Penélope arreglando todo el pifostio de Eloís o va a escribir la verdad sobre quién es? A mí me molaría que le devolviese a Eloís y los Bridgerton, pues no sé, su antiguo estatus social. Pero vamos, que como vemos al final de esta temporada como que los Bridgerton están ahí super happy flowers jugando al croquet y aquí no ha pasado nada. Después tienen a los Fredderton que, mira, la verdad, me han gustado más en esta temporada que en la pasada. O sea, por día, genial, ¿eh? Lidia con las deudas de su marido recibe al primo Jack de las Américas que viene además con falsas promesas y minas de rubíes vacías. Que los dos hayan congeniado también estaba clarísimo ya que son unos estafadores natos sobre todo por cómo querían usar el tema de las minas vacías y pobres para enriquecerse a costa de gente que invirtiese en ellas. Cosa que ha funcionado hasta que Colin y Mondridge pues se han puesto de por medio. No me ha gustado nada que hayan querido juntar a Providence con el tío Jack. O sea, es que no entiendo esto, la verdad. Sé que en aquella época pues los primos se juntaban y desjuntaban, ¿vale? Supongo que más que ahora, claro, pero no sé, era un poco raro, ¿no? Lo que sí que han conseguido es que yo haya dudado de Portia hasta el final. Cuando Colin descubre esta farsa y deciden irse a América. Pensaba sinceramente que Portia iba a huir con el primo Jack hacia las Américas. Pero es que en el momento en el que el Jack menosprecia a sus hijas nos queda claro que Portia primero es madre y luego estafadora. Bravo, Portia, niña. Bravo. Me caías mal pero es que ahora me caes de puta madre. Brevemente quiero destacar a Lady Danbury que como siempre pues junta y rejunta a los pretendientes pero es que con la huida de Duina la tipa no sabe qué hacer por primera vez en su vida y esto es algo que me ha gustado porque es una mujer que siempre parece tener el control de la situación. Luego hemos tenido una subtrama que no acabo de entender y que me ha parecido más relleno que otra cosa que ha sido la trama de Benedict y la Academia de Arde. O sea, nos meten este dramilla del hermano que es sensible y que es artista siendo aceptado en la Academia que se tira la modelo de dibujo que nos deja claro que las mujeres pueden posar pero no estudiar y más tarde se entera de que Anthony donó una gran suma de dinero a la Academia para que pudieran aceptarle ya que era muy difícil entrar. Supongo que esto me lo han metido porque la tercera temporada se centrará en él y su búsqueda personal ya que como hemos visto al final de esta temporada el tío está como recogiendo sus cosas para irse. No sabemos si se irá con Eloís como habían hablado en esos columpios o se irá él solo. Como me habíais dicho que cada libro se centra en un hermano quizás la siguiente temporada se centra en Benedict. Podéis comentármelo pero sin entrar en muchos spoilers. No sé, ¿qué os ha parecido el desprecio de Colin hacia Penélope con estos pibes? ¿Creéis que siente algo por ella o simplemente mantiene las apariencias? ¿Realmente Penélope está frenzoneada? ¿Y luego creéis que Eloís se va a juntar con Sharp al final? ¿O ya no vamos a volver a ver más a este chico? ¿Y luego el primo Jack volverá para vengarse o los Fredericton ya están ahí con su nueva fortuna y living la vida loca? No sé, ya veremos. ¿Qué quieres que te diga? A ver qué tal. Y la gente, hasta aquí mi opinión de los Bridgerton. No es ni análisis esto pero bueno, a ver cómo lo titulo. Espero que te haya gustado. Si ha sido así y has marujeado a gusto conmigo te dejas un buen like y si no lo echas a los leones que no pasa absolutamente nada. Oye, yo no puedo gustar a todo el mundo. Yo subo lo que me apetece, ¿vale? Muchísimas gracias a mis patros y miembros de YouTube por su apoyo incondicional. Tenéis los links en la descripción por si queréis ser mecenas con derechos exclusivos a vídeos anticipados y regalitos también exclusivos. Y muchísimas gracias por estar aquí, gente. Un beso, cuede mucho y nos vemos, como no, en el siguiente. Y dale al like. ¡Gracias!